Lo que necesitamos aquí son varias cosas. Primero, buena información de todas las regiones del Perú, buena información del CENAMI, buena información de la ANA y de todos los ministerios. El segundo tema es acción y eso se centraliza a través de un comando aquí en el Ministerio de Defensa que no es otra cosa que el comando conjunto. Entonces necesitamos una disciplina aquí para tener la información y promover la acción. Tenemos que prevenir futuros fenómenos. No vamos a tapar la lluvia con la mano, pero sí podemos hacer que las municipalidades no permitan que la gente viva en lugares peligrosos. Tenemos que estar listos, tener una disciplina militar en manejar estas cosas y por eso estamos sentados aquí.